un casito de acá donde por fuera son 12 cuidado que uno creo que tiene un mini aterrizando allí de hq vamos bien pero un mini aterrizando y fuera vámonos por el mini vámonos por el mini está en el techo el mini hostia pues se le puede robar mini eco que y que trabaje la gráfica que desde la compré desde que la compré está ahí dormía muerto miren 12 mismas donde en la que va el cabrón pero el agujero estás conmigo No, tengo otro acá con el mío. Voy con vos. No tengo cura. Te juro el agujero grande. Ya lo veo, creo que fue por ticket, cuidado. Sí, está por ticket. ¿Con ticket? Solo no voy a hacer nada. Solo una. Va en nique por alguien, eh. ¿Muerto? Bueno, estoy contento. Vamos a lúterarlo. Faltan otro Hassi, eh. En dos cincuenta, por ahí, donde lo viste, de primera, ¿vale? En el techo dos. Uno lleva moscajín. El problema es que eso no se puede lutar, porque ahora están ahí en el techo. Ahora me va a sortar en su techo y le robo al mini. Los luteé, pero... ¿Estás bien? Sí, más o menos. ¿Me lutaste a mí? Sí, sí, también. Triple muerto. Los tiros, los tiros. Vámonos. Arranca el mini, recógeme seco. No sé. Sí, creo que está detrás, ¿no? Sí. Hay un calvo campeándonos en la puerta. Me matan. Tres tíos. ¿Motaron? Sí, pero salvo al mini, salvo al mini. El mini está dentro de la casa, ¿vale? Me quedo aquí en el techo. Ahora te traes alto. Están por la montaña. Ah, se piran. Tres tíos. Tres tíos. Uy, este chino, loco. ¿Y si hace un amago, tío? De llevártelo, no, ¿no? Me está disparando uno a la eléctrica. Lo mato, entonces. Ha bajado, ¿eh? Creo que está subiendo, ¿eh? Ha bajado uno. Lo he visto bajar. Voy a craftar. Ahora está subiendo. Hay uno, creo, ¿no? Le he pegado a una. No sé si lo ha matado. Este sube el otro, ¿eh? Sí, sí, se me están abriendo la puerta. Le he metido cuatro a ese, ¿eh? Y luego, para acá le puedo disparar. Le veo la subida. Le veo la subida. Se quiere subir, tío. ¿Es fiat uno? ¿Todo el fiat? Tremendo mini. Es que lo puse en su puerta para bloquear que no pueda abrir. Y el torre, ¿dónde está, bro? Voy el de onda. Ah, está buildando. Hello, bro. Yeah, we are neverhood. Don't fight, ¿ok? Friendly. Don't fight, ¿ok? I invite you to my team, ¿ok? Sí, 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 sí. No problem, I don't kill you. Sí, 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 para cuando se vayan de la base. Sí, sí. Ok, ok, yes, yes. Ok, brother. Dile, I invite you a Yugi be leader. We are neverhood, look my name. Me viene bien tenerlo en grupo, bro. Ahora los raidamos cuando no estén en base. Tengo 30 y pico explosivas. Draco los chopé, bro. Atrás, atrás el cuerpo. Vení, atrás. ¿Quién se lleva el mini? Yo, yo, yo. Te estoy esperando. Cuidado que la trampa esta tiene balas, bro. La trampa esta de los ambos tiene fuego. Me meto en fuego. Me meto en fuego. Quédate. Adentro, coque. No meto bien, no meto. Tengo F1, ¿queréis? No, no, chill. Baja ahí, tira. Yo voy tirándome, ¿ok? Sí, voy tirándome una F1 cada vez que te tiro siquiera, eh. Dejame que recargue. Meto pepo. Moriste, bro. Tírate. Abierto. Más puertos. Me tiró. Pégame por medio, bro. Espérate. Quítalo, 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 quítalo. Muerto, muerto, muerto. Iba a tirar, pepo, cabrón. Tira acá, chill, chill. Tira abajo. No. No. ¿Todo? Sí, todo. Bro, a tocar la mochila. Ahora no tenemos el mini para subir. Vamos a iniciar emocionados. Voy a pillar el motopico y lo raidamos otra vez. Madre. Mira esta. Esta está potente también. Está disparando con Sammy. Sí, hay azúcar acá arriba, eh. Qué pena. Qué pena. ¿Dónde? Ahora subimos, pero está por ahí arriba el AK. Una pena, tío, porque ese raid era easy, tío. Este con ball, me voy. Me voy a pegar un pito con este cerro, hermano. ¿Habéis matado a este de aquí? No, no. Está dentro de la base también. Muerto. Tírame lo que tenga, bro, que lo voy a guardar. Así tenemos que guardar. Cuidado que no te estén esperando los piojosos en la casa. Ves poniendo a quemar. Madre mía, Cole, que aquí no hinchamos, eh. Bro, atento arriba, se escuchan AK. ¿Qué hacemos? ¿Backeamos de una seco o...? Yo vaquearía. Sí, ¿no? No sé qué necesidad. Vete, 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 vete. Vete para la derecha, bro, para supermercado, supermercado. Está detrás de la montaña con silencio, tío. Me mata, me mata, me mata, me mata. Está recargando, está recargando. Nada, estoy muerto, bro. Está en mi cuerpo, está en mi cuerpo ahora mismo. Corre, corre, corre. ¿Podéis venir con lobo? Miro para un lado y lo tengo al lado, tío. Si venís con lobo... ¿Por lobo? Sí, vamos a casa en globo. El globo está nuevo, hermano. No intentas picarte aquí ni que sea, bro. He llenado el globo full farmeo, ¿vale? ¡Eh! ¡Corque! ¿Te caíste? ¿What? Vete, 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 bro. Vete, 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 vete. Dime que estás dentro de la base. Sí, boludo, estoy... Voy a ver si recupero mi cuerpo. Yo he llevado dos líneas de metal, tío. Tengo todo. Lo va a matar del bolt. Tiene el mini fuera. Guau, chaval. Hay que volver aquí, ¿eh? Gol, ¿qué? Sí, sí. Ahora hay que volver... O sea, tengo delante mía como 15 de azufre. Ahí tiene a alguien. ¿Lo ves haciendo ese? Míralo. Voy a picar la cabeza. Toma. Tiene el lobo detrás de base. Tiene el lobo detrás de base. Tiene el lobo detrás de base. Tiene la montaña, la montaña. ¿Muerto uno? Muerto, muerto, muerto. El otro está aquí en las piedras. Las piedras, todo el otro. No tengo muchas curas, bro. Morí, me mató el bolt, bro. A doscientos y más ganas. Va a levantar su colega. No puede. No puede. Todos los cuerpos que hay ahí, bro, eh. Estoy yendo, pero me mató el bolt, bro. Levántame, levántame y remátalo. Remátalo, pégale, pégale. Cuidado que te va a pegar el semi que se va por allí. Levántame que lo mato. Lo mato, lo mato. Está por el camino, Tore. Te da una, no tengo más balas. Muerto, lo maté, lo maté. Bro, me dan ganas de ir a pegarle la pepada ya, eh. Estoy crafteando, estoy crafteando, pero... No hay mucho carbón. Me mató con la puerta de afuera, había el Tore. Tienes crappy, eh. Muerto. Bueno. He luteado, ¿vale? Hermano, el crappy ese. Está para meterle un pepazo en la boca, tío. Míralo cómo están haciendo. ¿No tiene el pepo de alta, Tore, por gusto? Sí, lo tengo. Hermano, sal con un pepazo. Sal con un pepazo y métele un pepazo. Mira lo que están haciendo, bro. No me jodas. Mira eso, bro. Se quedan quietos, bro. Mete un pepazo. Caen cuatro o cinco fulles y ya estaría. Ahí, ahí, pégale, pégale. Voy a hacer un de esos. Se van a ir ya, ¿no? Van a aterrizar. Es que están haciendo literalmente retrasados, tío. Uno muerto allí. Bro, estoy por Rusia y le meto un pepazo, eh. Es que hay mucha gente acá. Si llegas aquí, bro, si llegas aquí, bro, la lías. Te lo digo yo, eh. ¡Le han tirado pepo! ¡Le han tirado pepo! ¡Y hay una caravana! ¡Y hay una caravana aquí! ¡Al tren! ¡Hay un muerto acá, adentro! ¿Dentro dónde, bro? ¿Dentro dónde, bro? ¿Dentro dónde? Me vienen, me vienen a mí, tía, por la arma y todo, tío. Necesito ayuda, eh. Me tiro yo, me tiro yo. ¡Dame ropa! ¡No! Te doy arma, te doy arma. No, estoy ahí. Estoy muriendo arriba contigo. No sé de qué estás ahí, creo, por esta reacción. Me van a matar, tengo gente aquí. Soy yo. ¿Eres tú el AK? ¿Haborta uno? Sí, sí, sí. Entro contigo, soy yo, soy yo, dame cura. ¿Quién es? Entra, entra, entra. ¿Quién está abajo? Dame una automática. Es una automática. ¿Es una automática? ¿Qué es eso, bro? Toma, sí, toma. Pero no tengo balas, bro. Voy a apretar la caravana, Ben. ¿Eres tú o qué? Pero es que... No, 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 no. Vale. ¿Al Scrappy o a la caravana? Si se te baja mucho pega, se lo al Scrappy. ¡Wow, qué pila de arma, Ben! Un calvo, un calvo. No, no, pero tengo aquí un calvo, bro. Un calvo, entra. ¿Pues tú no? Me está dando el Scrappy. Ayuda. ¡Hola! ¿Muerto otro? ¡Bro, mucha arma! Dios, ya, loco, ya, loco. ¡Hijo de... ¡Le he pasado por los pelos! ¡No! ¡Qué asco, bro! ¿Cuántas armas lleva? ¡Muchas! ¡Pues vete! ¡Pues vete! ¡No puedo! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me matan! ¡No, no te matan! ¡No te matan! ¡Me arma aquí! ¡Me dan, me dan, eh! ¡Me meto para abajo! ¡Ayuda! ¡Me estoy disparando yo, bro! ¡El inventario lleno, eh! ¡Hostia! ¡El inventario lleno! ¡Eso es lo que maté yo antes, ¿no? ¡Estaba ahí todavía! ¡Ah, no sé! ¡Jabba, jabba, 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 jabba! ¿Que no está? ¿Viene otra vez? No, sí que está, sí ¡La caravana hay que reventar la gente! ¡Están dentro equipados! ¡Eh, que no bajan, no bajan! ¡No bajan, quita! ¡Eh, detrás, detrás, detrás! ¡Oh, entran, oh, entran! ¿Lo tienes todo, no? Sí ¿Salís por otra parada de metros y eso? Voy para allá a rascar ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Dios, eso no lo he visto No sé cuánto eran Boda, HPLG, MP, yo qué sé ¿Dónde estáis? Baja abajo del metro, bro Abajo del todo, eh Buah, chaval, había uno aquí escondido Nos llevamos todo, eh Nos llevamos todo, eh Voy a traer un poco de tela, de reciclar, eh Y vamos a ir a raidear ya ¿A dónde vamos a ir a reciclar? En el Air Flight 4, en Ticket, los veo de acá Vamos a tener que ir al Ops Pues vamos al Ops, venga Eh, airdrop You want? Sí, pero... Ah, si vamos para allá No, no, quiero reciclar Pues toma, toma, toma Te lo voy a pillar, que si tiene un C4 es GG o un AK para ti Oh, oh, oh Oh, oh Just hammer and shit Oh, a fucking shit, let's go Just hammer and spas, spas Un pedo a la botella para que fermente también Ya ¿Te puedo escupir yo con la boca abierta? Es una marca asqueroso, bro Hay unos fermiando acá, cuidado Uff, ay, ay, ay Ay, lo van a partir Lo van a partir, lo van a partir Ay, ay Déjalo, déjalo No, 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 déjalo Uff ¡Ja, ja, ja! ¡Noo! ¡Noo, no, no-no! Cam farà få Caja, recién Por el filxo, lo voy a levantar 'm W дан ¡Ah! 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 ¡Mulo! ¡Su saco con los compos! ¡Le ha salido su saco con los compos, bro! El Scrapie otra vez está dando huertas, loco. Nos viene a rellenar ese, eh. Ese sabe que nosotros nos llamamos Lutz. Me cago en… Es flechero con confianza. Toma. Toma explosivas, que alguien tire rápido. Otra, otra, otra. Bueno, entonces vamos a matar a alguien más. Dale. Voy para adentro, voy para adentro. Pégale, pégale. Dale. Dale, rompe esa cheto peta. Rápido, métele. Me han gripeado. Se han gripeado, eh. Está arriba, está arriba. Está arriba, bro, está arriba. Vale, dale. Estamos todos mirando lo mismo, man. Nos van a matar de arriba. No piquéis. Sí, abre y le meto pepo. Entro yo solo, ¿vale? No entréis. Voy. Lo he explotado con un pepo. Lo he desperdiciado, tío. No, lo has hecho daño a la puerta, eh. Sí, lo ha matado a él. Tira el explot. Eh... Va, uno que salga, uno que salga. Tira el explot, uno que salga. Salí uno, salí uno. No, 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 no. Un h2 aquí todo, eh. Han gripeado. Si entra alguien de nosotros. Han gripeado. Vale, vale, vale. Pégale, pégale gista al techo. De vez en cuando. Me llevo lo más bueno, ¿vale? Los hornos eléctricos, bro. ¿Eh? Los hornos eléctricos y la azúcar. Sí, que no mejoren. Me voy. Arriba está abierto, eh. No hay nada. No, no. Me voy, eh. Me voy. Llevo un pepo. Hay que hacer tres... Está acá, mira. Demolió lo que gripeó, como yo dije. Está acá saltando. Le, le, le meto... Tiene lanza rocket. Tiene lanza rocket. Móvete seco. Voy, 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 voy. Voy con los pepo. Y me mata que me mata a mí, bro. Sí, sí, voy con los pepo. Voy. Voy, 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 voy. Tira un F1. Me muero. Tranqui, tranqui. Está bien. Tiene que quedarse y no puede gripear. Vale. Cargo pepo. Si me entra y ninguno le... No me quedan más a mí, eh. No, te tiré diez. Me tiraste diez. Ya está. Me tiro. Eh, espérate. ¿Cuántas te quedan? Cero, cero. Vale. Cubre, que no, que no repare las puertas. Están las puertas a un tiro, bro. A treinta vidas, está. Estás treinta. Sí, y la otra... No, no tiene. Si te tiré diez explosivos y tú tenías seis. Sí, pero las gaste cuando le tiré acá. Le tiré todo acá para que no grifiara. Voy. Voy. Porque estaba con el plano acá y lo maté. Si abre, le meto pepo, eh. Mejor. Sí. Va a abrir, va a abrir. Dame, yo me quedo con el pepo. Anda a hacer explosivos, yo me quedo con el... Que no repare esa puerta, eh. Está hecho, eh. ¿Y eso? Me han tirado un pepo. De alta en la puerta. ¿Mueron? Muero. Tranqui, tranqui, tranqui. Morí, morí, morí. Rápido, rápido. Me tengo tres naked afuera, morí. ¿Ha salido? Sí, tres naked y me salió de la base, morí. Estoy arriba. La mala, la mala, la mala. Da igual, da igual. La mala, la mala, la mala. Da igual, da igual, trámela. ¿Hai muerto todo? Sí, sí, seguro, obvio. Sí, bro. Se le tiraron un pepo y a mí me rusharon cuatro. Se han puesto puerta. ¿Sí? Sí. Bueno. No puede... No puede ser, bro. Han venido de fuera, bro. Han venido de fuera, bro. De fuera, te mataron con el pepo. Con un lonza pepo. Ha salido adentro de lado. Ha tirado un pepo para adentro y yo estaba saliendo. Ahí las balas, tores, tores, tores. Las balas atrás. Yo creo que tienen otra base o algo, ¿no? ¿Querés que busque algún 2x2, 2x1 o ya viste alguno? Sí. No tiene garajes, ¿no? Ajá. Voy con pepo. Ah, 8 pepo, ¿no? ¿O qué? Mirad esto acá. 8 pepo acá al techo y le entras al armario. Pero igual son puertas de chapa, ¿no? Como quiera. Le vamos tirando. Una, dos, tres, cuatro. Son cuatro pepo. Tenía puerta de garage. Sí. Ah, está tirando explosivas. Hay una. Hay que cerrar. No autorizo. Vale, voy a cerrar. Quítate. Tienes que construir aca piedra o algo No puedo subir tío, ahi esta No puedo, rompe el marco Piedra piedra, viene en ahi Quito piedra Listo, limpio, listo Veni que limpio, lista Espera, espera Me has roto en este Rompelo con martillo, arrepientes que no te deje No me dejan bro, ve, ve, ve Cubre, cubre Dame el plan y la madera, yo lo pongo y vos lo pondrás Ya esta, ya esta, ya esta Limpio, lista, limpio, lista Tienes pepo, no? Si Tiene cosita, eh Tiene cosita Se estan peleando, son Creo que son los chinos estos Con ese otro que vino por A3 me mato Si, son los chinos Tengo que espetarlo pa' grillar bro Peta, peta Peta, peta La puerta de agaraje abierta Te lo dije No tengo mas yo ¿Vos? Si Peto, pero quiero poner aqui una garaje Tiene una HBI de todo Mira, las dos de agaraje abierta bro Eran dos pepos pelados, verdad? Dos y cuatro, Tore Si? Cierra, cierra Estos se robaron... ¿Seguro? Mira, tienen tres rockets y dos y cuatro Se robaron del patrol Cien por ciento Mi casaco bro Vale Oh carbón, coque Si, si ¿Grifeo su bajada o...? Si, no Yo la voy a grifiar, si, si Ahora que le quiero pegar esto Bueno, esta apagado Tres pepos y dos y cuatro La ha devuelto Campo y carbón Al menos no La raíz de Antonio, grifea Cierra, cierra, cierra No se donde esta el martillo Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate Si, si, tranqui No tengo madera Están los chinos ¿Eh? ¿Los vecinos son los que nos están rodeando? No, si los vecinos nos están disparando desde su techo No, no me están disparando a mi Crasteo puertas y cerraduras, vale? Ya es más rápido Vale, no hay nadie, no hay nadie ¿Tú? ¿Cien por cien? No, estoy acá Estoy cien por cien, estoy acá Estoy cien por cien, estoy acá Entonces hago códelo El tal del bol no me va disparando desde la casa ya Que rompe pelota, que ese tipo Cerraduras en unos segundos, coque Chill, chill, my friend I cover you, I cover Encima es malísimo el del bol Ah, pero cerraduras, me dejas encerrado Voy la mierda Vamos a salvar la idea, amigo mío, ¿verdad? Sí, seguro Gracias No lo salvé ni yo ni vos ¿Qué tal? Lo salvé yo Madre mía el huertero Métele mocha, coque Voy lleno con todo lo más bueno Y yo estoy acá y no veo gente Pero viste como es Vos no la ves y aparecen Ya, me veo ahí Está el del bol nomás Pero a ver, no me dispara No me dispara, no me dispara No, nadie Me voy Ah, pará Yo voy a chequear la casa Y voy a poner el pecho de las balas Te acompaño, vamos Vendría bien Dos filitas de piedra bien, eh ¿De piedra voy? Sí, para terminar la casa Ya tengo todas las ventanas y tal Tengo varios pepos también No, más lo del raid, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y es eso a mí? Afuera Eh, como cuatro tíos Hay una red de la piedra acá Fuortero que vaya looteando, ¿verdad? Derecha, derecha Creo que hubo un día de otro Sí, full Eh, está vivo todavía Remate ¿No puchaban? ¿Otro en la piedra? Me estoy curando Tengo dos días Dios, tío Y no sé cómo no mata a ese, tío Son muchos, eh Uno muerto ¿Quién es el rocket launcher? ¿Viene el Raider, no? Tiene launcher, no sé Me guardé una por no tener vida ahora Otro muerto Tiene uno por ahí, no sé dónde Y aquí otro de las piedras muerto Creo que se fueron Muerto el que ha bajado por la montaña Es al vecino, eh Uno detrás de nuestro armario No lo veo Detrás de nuestro armario No lo veo Detrás de nuestro armario Hay uno aquí detrás del tizi Típico Pesado de m**** Tío Bro, te lo juro, Corke Le pegó otro try, eh Me tiró una satchel este enfermo Más por c*** el vecino, bro Yo es que les metía cooldown y los petaba, coque ¿Y eso? Un bobo que me tiró una satchelada Tiene una más Me la llevo pa' casa Venían a raidearnos, entonces Seguro Porque yo creo que tiene cooldown el vecino, eh Está afuera, Tore Me va a matar ¿Puedes salir y dispararlo desde el techo? ¿Dónde está? Está afuera Afuera, arriba del 2x2 de piedra que tiene a la izquierda Voy, voy, voy El 2x2 no hay nadie, ah Pero... Bro, me está apuntando ya la ventana, Corke ¡Pégale, boludo! ¿Pero qué le voy a pegar si me está piqueando, pegando tirillo, tirillo? Pero si me está pegando a mí, me deja mitad de vida Ya, 3, es tuyo No tengo más balas ¿Está tirado? Ni yo Estás detrás, detrás del 2x2 de piedra, en la esquinilla ¿Ya? Ya, ya Remedios Vale, cuando tú me digas voy con Pepo Y yo estoy acá ¿Se escucha algo dentro? No, porque le acabo de matar las ventanas ¿Por dónde le quieren entrar entonces? Por abajo, Corke de una Por donde vos quieras yo sigo lo que vos hagas Vamos, yo te decía entrarle por la puerta sin el de arriba, ¿cuántas puertas nos ahorraríamos? Una sola Si las puertas las tiene adentro de esas ventanas ¿Ves desde acá? Desde acá ves la puerta arriba Tiene... Cristales y ventanas Y puertas Vale, toma, explot Vale, toma, explot Le tiro, cuidado, Corke de otro No te doy 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 Ah, grifió Grifió Ah, pilla todo lo que pueda y ahora nos iremos Está ahí, eh Vale Está ahí Hace un viaje, yo me quedo acá, va a hacer un viaje Vale Vale Lo tienes ahí, eh Sí ¿Has matado a ese? Sí, sí, lo he matado a él Vale, pues ven y llénate todo lo que puedas de aquí Quítale todo lo que puedas, me llevo esto para la casa Vale Hay que... Cuando se de grifé le entramos, Corke Ya me está disparando uno loco perdido, eh Ya venía uno loco perdido a dispararme tofocus en mí, ¿te has dado cuenta? Y el rey Dios ahí En la puerta ahí me mató, así que... No, estar lejos Están tofocus en nuestra base, Corke Madre mía, tío Voy a intentar ayudarte, pero tengo uno aquí y otro allí Lo maté, lo maté Me puso fuerte, pero lo maté Me puso una puerta más, puso una puerta más Vale ¿Y has desgrifeado? Sí, sí Tenéis que entrar, Roque Vale, voy Voy, voy, voy Tengo que matar de aquí afuera, bro Ponte la entrada, brother Muerto este Antonia Corre para allá que no grifen Llevo, eh Puso otra puerta ¿Sí? Adentro Sí, una puerta Finime Tu padre ¿Cuántos tenés? Dos pepos, hay uno más en casa Bueno, bueno, tirale el sanchol Toma No, no, no va a abrir, bro No va a abrir Sí Me mato, me mato en la puerta Cubre, cubre El remedios Vale, si abre lo mato ¿Por qué? P2 Ahí queda enzorrado, bro Va a tener otra más, ¿ok? Yo le piqueo Para vos, escondete Le piqueo por si está en el coso, escondete No te vayas a matar con... Nadie acá Tira ¿Te peto? Sí, sí Vale Espérate ¿Uno solo? ¿Uno solo te llevo? Sí Tiráselo y me meto yo, Tore Vos tenés que correr Le tiro F1, no te metas No, no, no Ahora Ahora Uno de vida a la puerta Para, le pego ¿Con qué le pega? Buena Una puerta más ¿Te has traído el pepo? Cuidado, bro Cubrí que me la vio afuera Estoy cubriendo Cubrí, lo Tore Me matan con semi ¿Te ha matado? Gente afuera Sí, sí Eh... Está la izquierda Listo Eh, 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 eh Es que no, bro No sabe que yo tengo el pepo Listo, 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 listo ¿Por qué metete dentro? No sabe que yo tengo el pepo Sí, sí, tenés que, bro Voy, voy Me traigo un C4 Ahora vengo Purele, bro El armario... Tendrá lock, ¿no? No sé Yo no sé cómo... Yo no sé cómo lo rompemos Pero voy Sí, tiene el co-de-lock No tiene cama ya, ¿no? No, no, no No, no No, no Tengo incendiarios para tirarnos aquí, ¿sí, ok? Eh... Tíramela y cubre Tíramela y cubre Bueno... Cubre con el loco Bro, los pepo y todo eso no los tienen, ¿eh? Tremendo Incendiarios no tengo escopeta para tirar Los pepo los habrán gastado, si a nosotros no fueron a tirar, bro No lo sé, bro Pero necesito romper el armario, bro Son balas de Tommy Yo tengo carpetas Yo tengo carpetas Yo tengo carpetas Yo tengo carpetas Yo rompiendo el armario Pa' mí los roques los gastaron, bro Si hoy no fueron a tirar uno No sé El armario ni de co-ña lo rompo con esto ¿Y con qué? No está en la incendiaria Toma Toma En el suelo, en el suelo En el suelo No hay marco, ¿no? Aquí, la pongo aquí Abajo No hay marco, bro Si, abajo, si Hay doble de puerta ahí abajo Hasta que lo hazi, bro No hay ropión Vamos a por... Ufff ¿Hay algo? No hay nada Son compos, muchos compos Totalmente pelados Ocho cuerpos de acá ¿Madera hay? Tengo 300 ya Dámela Vamos a mirar primero No, no hay nada Hay una puerta Yo creo que... Han ido a raidar y lo han matado Si, son muy malos Yo creo que cuando han venido Hasta raidarnos allí Le han quitado las cosas Pues si no tienen ni farmeo, loco Mira No tienen nada No tienen nada No tienen ni para poner puerta Tienen tier 3 Esta caja de compo Y no ponen puerta garaje Tú imagínate el level que tenían los chinos Hasta tarjetas han hecho los piojosos Esto, eh Nos queda el semi acá El semi El Lely Si no lo explotaron Debería estar ahí Es verdad En esas cosas pueden tener... Loot ¿Tiene puerta doble o garaje? Doble O garaje Son dobles Son dobles Son dobles Véganme dos pepos Sí, hay un mini What? Mirá, Tore Mirá abajo tuyo, bro El... Con todo lo mío Habrá un arma por ahí Por el suelo, seguramente Es plus Un mini No hay low, no? 10 de low Pero con eso llegarte Bro, no te dan low, eh? ¿Cuánto? No, no, no me dan low Baja, baja, baja F mini Ya está No, no, F no Mételes low Hay que venderlas tier Dios Si hay 60 barriles Los vendemos... Hay que poner una mini A 10 de HQ cada uno Nah Véndeselos a 20 Y todos los compran ¿Tú crees? ¿Subo para arriba al luto o no? Si, subo todo ya Estoy haciendo 10 puertas de garaje No queda No queda No queda No queda No queda Aquí ha pegado una reciclada gorda, eh? Sí Que nos vamos, después con el mini algún puerto o algo? ¿Qué ha pasado? Que escucháis un mochón No, no, de vuelta lo mismo a mí O sea, caja de armadera No queda un loco adentro de un bullo Lo es increíble ¿Queréis ir a farmear o vamos a la caja? Eh... Vamos a la caja Ya si... A ver si metes mochas y se te quita el lloro al medio día La caja está cerrada ¿No está activada? No me subo acá digo no No, me subo acá Yo que bueno ni la activaba Mataba el que lo venga a activar y esperamos Pues yo la activaba, lo que así nos esperamos en vano, ¿no? Activala Activala La activo Y me voy ahí contigo Luego, luego Me dispara silencio Me disparan Mira todos los que vienen allá Luego él pasó una furgoneta acá al palo Ah, va para allá, mirá allá Ese era el que te mató Eso viene para acá, Tore Los ve ahí en el bosque ¿Cuántos roques tenés? Uno Y tres F uno Ah Pues viene una Cerge Si Si, si Mira, mira, mira el delaca volando a todos, bro ¿Nos los comemos? ¿O vamos? Yo esperaba acá que venga, ¿no? Puma, otro arriba de la montaña Yo esperaba que venga Mira, mira, mira como pusen a por el delaca, loco Se lo van a comer Mira, otro más arriba de la montaña A la, a dormir, a dormir elaca Por, por, por confiado Uno, dos, tres Acuérdate que había uno que se metió Ya lo calió mi compañero El que se, el que vimos que se metió para acá en el coche Es el que se acaba de ir en el coche No, no No, no Que se metió uno por los hangares Que yo le voy a entrar Que fue el del silencio Ah, viene, viene, viene Vienen ya los delaca ¿Vienen o van? No, vienen, vienen, vienen para acá Uno, uno viene por fuera del muro, ¿Col qué? Pidieron el... Pidieron el... Pidieron los trenes, bro El ascensor Pidieron tren, si, si, si Estoy en la puerta del ascensor Si, lo veo ¿Que va una? ¿Dónde está? ¿Tiene giro? Entra adentro ¿Qué hace? Entra, entra a los otros Haciendo zig zag, pero eso va Por el roto entran los otros, eh Ah, HMLG tienen Una Ah, acá también Vienen subiendo 78 a la raíz cuadrada Me meto, coque Ah Sí Ah, que ganas de venir, ¿no? Vienen V, cuatro Cuatro Uno, uno aquí Uno aquí ¿Te da una? Bro, te vayan, te vayan Ah, ah Tienen como se abren, bro Tienen como lanza pepo Dame lanza pepo Dame lanza pepo Pero no se los tires de lejos, bro No, no, no Cuando vengan Está, está, en otro Pero, pero, ¿cómo me pega? Mira donde estoy Le da dos Ah, ah, me van a matar, sí No vaya, no me quedan muchas balas, eh Once y doce Y quince Mover de laca, loco Toma Y me la da a mí ¿Vamos a ir a reciclar? Me llevo veinte de diez A ver por qué lo vendo allí, ¿no? En ruina Bueno, vamos Sí Me llevo veinte de diez, elitón Vamos a reciclar faro Pero ya me llevo todo para ir a ruina Yo ya tengo lobo Llévate bastante, ¿no? ¿Para qué faro vamos? Para el que te salga de los huevos Al más lejos de todo Porque no hay otro ¿Cuándo tenemos un té puro, huerteiro? Pasado mañana Eh, está procesándose el té puro Ah, ahora se procesa, ¿no? Tremendo Ya, a ver Aquí hay una zona buena y en el se azufre Coque Hermano, has venido a Tiesolandia Vine al único faro que hay en el mapa Tiesolandia Nos tenemos que atrir un full, loco O dos No tenemos Sí Eh, hay uno en el faro Faro, 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 faro Gira, gira, gira Más molao, lo sabía Literal ¿A ti también? No Lo sabía Tiesolandia Ay, Dios ¿Por qué siempre nos pasa algo? Pecha, pecha compo, bro Nah, me salieron tres de la base esta ¿Viste la base que estaba ahí? Me salieron tres No vas pa' ningún lado, bro Ya no sé qué Pues viven en esta casa de mierda, eh Sí, viven ahí Coque Coque La tengo Coque la tengo Sí, te estoy viendo, bro Pero es que mira dónde está El poblado pesquero y no sé Y te compras, no sé Un helicóptero en el poblado ¿Y qué voy nadando? ¿Y qué otra cosa tenés pensado hacer? No sé, bro Este tío tiene barca Me podría ir a ruinas, la verdad, con una barca Me la compro en el poblado, ¿no? Aparece por aquí, bro Sí, por eso Yo compré una lancha buena, tío Para llegar más rápido Pero no me va a dar low, ¿verdad? Es que tiene que comprar la chica Vale, un tío en barca Se ha tirado al agua Va buceando y se ha tirado al agua Se ha cagado Y el que se caga soy yo, ¿sabes? Tío Diecisiete, yo creo que sí llego, eh Oh, oh Dios, menudo ruscan para allá Oh, oh Torre al agua en tres Dos Buah, el problema es en ruinas, chaval ¿Cómo entro yo a ruinas así? ¿Con el qué? Me zumban Me zumban Me zumban Ah, chaval Yo no voy a llegar a ruinas vivo ni de coña Siete de low Mirad qué casa tengo a la izquierda Cinco de low Madre mía, un ruscan, pez Uy, uy, uy Ah, ya estoy en zona segura Ah, cómedme los huevos Easy